¡Mira, estoy erizado! ¡Porque yo vine! ¡Segurote! Y porque vamos a hacer unas empanadas de pollos súper, súper fáciles. ¿No sabes qué alegría me da verte hoy, Pepín? Bueno, fíjate, vamos a empezar porque tenemos muchas cositas que hacer. Ya tengo mi casuelita aquí, la olla está calentándose. ¿Cómo sabes que la olla tiene el calor perfecto? Cuando le ponemos unas goticas de agua y no se evaporan. Mira cómo hacen, se mueven por toda la olla. ¡Burbujitas! ¡Burbujitas! Así somos. Vamos a cocinar sin grasa ninguna. ¿Cómo aprende uno contigo, Pepín? Ay, mijita, no sabe. Fíjate, tengo aquí el pollo, ¿ok? No tiene sazón de ningún tipo. Vamos a hacer empanaditas de pollo. Ay, pero fíjate las bolitas como siguen dando vueltas. Es algo increíble. ¡Wow! ¡Wow! Y lo ponemos ahí sin... Sin aceite. Sin aceite, sin grasa, sin nada. ¿Y no se pega, Pepín? No. ¿Qué? Al contrario, se sella y ni crea esos sabores tan deliciosos. Yo estoy usando pasta base de pollo, que la puedes comprar en el supermercado. Y le voy a poner, para crear un poquitico de salsita, le voy a poner media tacita de agua. Vamos a taparlo. Y entonces tenemos esta valvulita, que la dejamos abierta. ¿Ok? Cuando eso empieza a sonar, y el humito... Te habla y te dice, ya está listo. Ya está listo. Mira, lo cerramos, bajamos el fuego, y lo dejamos cocinar ahí tranquilito. ¿Cuánto tiempo, más o menos, Pepín? Siete minuticos, y ya está. Ya tenemos el pollo listo. Aquí tengo uno, como esto es televisión. ¿Ok? Ya listo. ¡Tarán! ¡Ah, mira cómo luce! Perfecto. Lo que hacemos es que lo vamos a poner ahora en un plato. Y el aroma. El aroma. ¡Qué aroma! ¡Qué olor! ¡Qué divino! ¡Es lo que me decían! Vamos a buscar un platico aquí. Y lo que hacemos es que la vamos a... Miren, miren esto, como queda espectacular. Doradito. No se pega doradito. Te ayudo, Pepín, te ayudo en algo. Por favor, lo único que necesito es que con los dos tenedores me le hagas así y la desmenuces. ¿Ok? ¡Ay, Dios mío, qué difícil! ¡No, por favor! Dele aquí. Ya yo la tengo desmenuzada. Tú sabes que estoy usando estos panecitos que vienen en rollos. Son una maravilla. Los metes en el mecnito. ¡Increíble! Tengo el horno precalentado a 350 grados. Por favor, me da espacio. Ajá. Mueva eso. Tenemos que compartir la cocina. Es que es así. Esto es todo compartimiento. Y lo que hacemos ahora es que lo zafamos. Vamos a zafarlo bien. Y yo estoy usando dos de estos porque quiero hacer 10 empanadas. ¿De ahí salen 10 empanadas? Bueno, de dos rollos. Pero es súper fácil. Lo que tenemos que hacer es estirarlo. Y tengo, para que me salgan todas del mismo tamañito, lo estoy usando un moldecito, que puedes usar una tacita, puedes usar cualquier cosa. Fíjate, ya tengo mi pasta aquí, ¿no? Mi mamá ha usado un tenedor para hacer empanadas. ¡Ay, sí! Bueno, ¿no? ¡Es lo mejor! Oígame, pero usted dice que no sabe, pero de verdad que sabe. Mira, Conchi, ¿tú qué decías que yo no cocinaba? ¡Ah, es la envidia! Fíjate, ya lo tenemos aquí, ¿no? Fíjate lo que estoy usando, este moldecito. ¿De qué te ríes, mujer? Sacamos... De lo que me dice nuestra productora, por el oído. Yo lo sé, las cosas que te está diciendo. Tú sabes que debemos de tener un programa que se llama ¿qué se dice detrás de las cámaras? Es mucho, mucho mejor. Entonces, fíjate, ya tenemos la masa... Te está diciendo que te apures. Yo no la oigo. Entonces, tengo aquí pollito, ¿ok? Tengo aquí pollito. Tengo aquí el quesito. Lo doblamos bien y con el tenedor, como hacía tu mamá, ¿ok? Con el tenedor lo apretamos. A ver, da, porque yo soy una experta. Dele ahí. Y voy a hacer una ensaladita, porque estamos haciendo esto para los niños. Para que los niños... Fíjate... Con el pollo que queda, hacemos la ensalada. No, qué rayos. Vamos a hacer una de fruta. Ponemos manzana, ponemos frutas secas, ponemos yogur, ponemos miel y lo unimos todo bien con este globo que tengo para unir, que es algo increíble. ¿Tú sabes lo que le hacemos a la empanada? A la empanada, a la empanada, le ponemos un poquitico de huevo por encima, antes de ponerla al horno. ¿Viste eso? Y perfecto, porque cero grasa. Es increíble. Este equipo de cocina de Royal Prestige nos permite cocinar sin grasa, sin manteca, sin mantequilla. ¿Es un desastre con el tenedor? No, mi amor. Ponla aquí. Le vamos a poner un poquitico de aceite. Ajá. Le ponemos la empanadita aquí. Ok, ahí está. Como te estaba diciendo, no solo estamos ahorrando en... Eso para que quede doradito, ¿verdad? Para que quede... ¡Ay, mi hijita! Y miren las que tengo en el horno. Tú sabes que lo que te estaba diciendo, no solo que nos ahorramos en la grasa, nos ahorramos en la caloría, pero le damos a nuestras familias una comida sana. Ya están en el horno. Rita, miren esto, está en el horno. ¡No! ¿Quién quiere empanadas? ¡No! 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 ¿Y viste que hay estos más bellos de Royal Prestige también? Están aún calientes, Pepín. No, no están tan calientes. Ni se pegan. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¡Niam, ñam! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Niam, ñam, ñam! ¡Gracias!